Por el río sucio que queremos, juntos, si podemos. La mañana de hoy, miércoles, visitamos el Ancienato Luisas de Marillac. Allí, precisamente, con agrado, nuestros abuelos y abuelitas recibieron una ayuda muy importante. Gracias a la gestión de la administración municipal, reciben más de 40 camas que les permite un descanso muy placentero, directamente. Sí, pues esta gestión la logramos gracias a las buenas relaciones que tenemos con personas de la empresa privada de Pereira. El señor Jesse Romero, quien por intermedio de unos amigos del fútbol han conocido el trabajo social que se viene haciendo en el municipio. Y, pues, como gestora social hicimos el deber de tocar puertas para poder conseguir para nuestros adultos mayores del Ancienato Luisas de Marillac las camas y colchones y el tablado que les ha mejorado, pues, su descanso a los adultos mayores. Contamos, pues, con una donación excelente de 40 camas con sus respectivos colchones nuevos, trabajo, pues, que se viene haciendo articulado con el señor alcalde y con la Junta, pues, directiva de Luisas de Marillac, quienes hicimos un trabajo en conjunto de poder traer y desplazar desde Pereira a la ciudad de Riosucio la donación tan importante que nos hicieron. Vale la pena mostrar en nuestro espacio institucional a qué se dedica directamente esta empresa. Estamos viendo aquí las imágenes, precisamente, de una empresa, pues, muy prometedora, por decirlo así, dentro de Risaralda. Sí, la empresa Solomofle se dedica a hacer repuestos para motos, pero por la solicitud explícita que hicimos, nos dedicaron semanas de trabajo solo para diseñarnos las camas que nos han donado y articularon, pues, todo su trabajo y toda su maquinaria que tienen para trabajar con el hierro y esta serie de elementos. Y nos dedicaron, pues, dos semanas completicas a trabajar y nos hicieron 40 camas con diseño exclusivo, pues, para los adultos mayores que tenemos aquí, camas con sus barandas. Y ya, pues, adicional a eso no contábamos con esa noble gestión del señor Jesse y nos donó los colchones y las tablas junto con su equipo de trabajo. Muy bien, a él vuestras felicitaciones, un agradecimiento sincero, porque sabemos que es una obra social que recibe con agrado al municipio de Riosucia. Sí, una obra social que nos, y como él decía, eso son Dios les pague, que a él le va a ayudar para que cada día siga creciendo su empresa. No solo nos ha colaborado a nosotros, sino que tiene muchos trabajadores de esta zona, a quienes les ha dado la oportunidad de que crezcan como personas, como profesionales, y tengan un sustento para ellos y sus familias. ¿Él ha visto el Riosucia un potencial enorme en nuestra gente? Sí, él ha conocido mucho nuestro pueblo, más que todo es por el tema deportivo. Él en su empresa contrata a varias personas que se destacan en el deporte. Tenemos a Díver, a Esprilla y otros tantos que son de esta zona. Y por eso ha sido, pues, como el vínculo y la relación que hemos tenido con ellos. A través de otra función social, que es lo del fútbol, porque es un apasionado del fútbol y también le invierte demasiado a este tema. Podemos articular que su ingreso, que es todo el tema de repuestos y lo de mecánica en ese sentido, pueda articular con su función social, no solo en el deporte, sino también, en este caso, para los adultos mayores, con la elaboración de las camas. Muy bueno. No, pues yo, el doctor me conocía a mí y el juez que me ayudó mucho, mejor dicho, para llegar aquí. ¿Habla del alcalde usted? Pues al alcalde. ¿Qué es las camas? ¿Cómo le aprecio? Muy buenas, muy buenas. ¿Qué le gusta de esa cama? Que es bajita, mejor dicho, y es que una cama más alta, mejor dicho, yo me caigo, no, y si me caigo de aquí no me pasa nada. Estaba agradecido precisamente con ese regalo. Sí, yo me maría. Están muy buenas, están muy cómodas. ¿Estás contenta? Sí, yo soy muy contenta con ellas, a lo menos amplias y todo, muy ricas. ¿Le permite descansar bien? Sí, yo duermo, muy bueno. ¿Se siente agradecida entonces con las cosas? Le agradezco, sí, le agradezco mucho por las donaciones que hicieron. El jueves anterior fue socializado en la ciudad de Manizales el proyecto de construcción de los CDIs de la primera infancia para el municipio de Villavanilla y para Riosucio. Ya es una realidad que esta construcción que albergará a los infantes estará muy pronto aquí en el municipio de Riosucio. Se convertirá en una gran obra de infraestructura que, como ya decíamos, brindará sus servicios a la primera infancia. Claro, estamos en una etapa muy avanzada sobre el diagnóstico y la aprobación por parte de FONADE y desde luego la Federación Nacional de Departamentos para intervenir. El centro de atención integral a la primera infancia CDI, o como lo hemos denominado, la ciudadela de la primera infancia en el municipio de Riosucio. Ya tenemos las disposiciones correspondientes a demoler el sitio denominado antiguamente la sede de la Universidad de Caldas para que empiece a operar y sobre todo la etapa de preinversión y de planeación como se debe de desarrollar el proyecto de intervención y construcción de este centro. Nosotros esperamos de que muy próximamente, para este segundo semestre, podamos seguir avanzando en la etapa de ejecución y se pueda culminar en el primer semestre de 2014. Sabemos de que es un gran proyecto, es un gran apoyo que hemos recibido de la Federación Nacional de Departamentos, del Instituto Colombiano de Estudar Familiar y CBF y desde luego la Administración Municipal, comprometidos por una niñez que tenga todo el acceso a los derechos fundamentales y sobre todo la estrategia de hacerlo a siempre. ¿Ya están asegurados los recursos para dicho proyecto? Bueno, tenemos en este momento 1.011 millones de pesos. Estamos estipulando que de acuerdo a la topografía y a las necesidades, se necesitan alrededor de unos 300 millones de pesos más a 400. Esperamos y obviamente el departamento tiene ese compromiso. Me reuní ya con el doctor Juan Martín Hoyos, quien es el gobernador encargado y está totalmente comprometido para que el proyecto pueda seguir adelante. Ya se firmó el convenio con la Federación Nacional de Departamentos, FONADE y el departamento de Caldas para darle marcha a este proyecto que sin duda va a resolver y va a atender un gran número de niños y niñas de nuestros municipios. Sí, es un interés que ha tenido el señor gobernador de orientar unos recursos que han llegado de orden nacional y que llegaron al departamento de Caldas más de 2.000 millones de pesos y se ha decidido destinarlos para los municipios. Uno al municipio de Río Sucio y otro al municipio de Villa María. Concretamente en Río Sucio, pues él está muy interesado en darle una mejor atención a la población infantil y ya el señor alcalde de una manera muy acuciosa ha definido el lote donde se va a instalar ese centro de desarrollo infantil, un centro moderno, muy bonito, con todas las condiciones, que va a beneficiar a esa población pequeñita del municipio de Villa María. Recordemos precisamente desde dónde vienen estos recursos y cómo es una apuesta directa a esta gobernación, como ya decíamos, elegir 12 municipios, uno Villa María y el caso de nuestro, el municipio de Río Sucio. Sí, estos son unos recursos que recibe el departamento de la Fili Morris. Han sido unos recursos importantes que llegaron para todo el país y que se distribuyeron en todos los 32 municipios. Al departamento de Caldas le correspondió algo más de 2.000 millones de pesos y por una iniciativa que se dio, una iniciativa general, se destinaron a nivel nacional más de 72.000 millones de pesos para construcción de centros de desarrollo infantil. ¿Qué le correspondía entonces al departamento de Caldas? Definir en qué municipios iban a ser instaurados estos centros de desarrollo infantil y se definió Río Sucio y Villa María. Bien, digamos que se han dado ya pasos hacia la materialización como tal del proyecto. Lo que vemos el día de hoy, una socialización directa aquí en la gobernación. Sí, estamos en un proceso bien interesante. Necesitamos que la administración de Río Sucio juegue un papel bien interesante en la definición. Primero inicialmente, pues, del lote. Ya se definió el lote, ya se tiene claro en qué condiciones van a tener esos centros de desarrollo infantil, qué requerimientos deben cumplir para la atención a esta población. Y en la tarde de hoy, en la gobernación, pues, tenemos ese proceso de socialización por parte de FONADE, que va a ser la entidad encargada de la construcción de estos centros de desarrollo. ¿De unos tiempos de ejecución como tal, de obras, de contratación y todo ello? Sí, aspiramos que el proceso de construcción se inicie más o menos para el mes de noviembre, octubre, noviembre aproximadamente. Si, bueno, una circunstancia nos colabora en el tiempo, en fin, y aspiramos que para el año entrante, en el primer semestre, se esté entregando en los centros de desarrollo infantil. Lo que pudimos ver hoy es que Riosucio, digamos, que ha cumplido su papel, digamos, de adelantar, pues, todo lo pertinente para la ejecución como tal del proyecto. Y ya estamos sujetos a que, en conjunto con Villamaría, pueda directamente hacerse todo lo pertinente para ello. No, la administración municipal, y eso hay que reconocerlo, ha sido muy acuciosa en el proceso, desde el primer instante que el señor gobernador decidió que iba a ser el municipio de Riosucio, inmediatamente la administración municipal empeñó todo el esfuerzo para lograr sacar adelante el proyecto. De hecho, y prueba de ello, es que de los 32 departamentos, nosotros somos uno de los primeros que está llenando la documentación, los requisitos que tiene asignados los municipios, que ya, mejor dicho, todo está listo. La verdad, y eso hay que reconocerlo públicamente, la administración de Riosucio ha cumplido en este tema. Muchas gracias a la gobernación, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo. Sin duda, la población de Riosuceña se va a ver beneficiada con este importante proyecto. Ese es el interés desde la Gobernación Departamental y, obviamente, desde la Secretaría de Integración y Desarrollo Social. Para precisar más, la capacidad del CDI sería para 95 niños. Es un proyecto que va enfocado dentro de la estrategia de cero a siempre, con todos los espacios adecuados para que nuestros niños se desarrollen en esta etapa tan importante de su vida. La construcción está oscilando con un costo aproximado de 1.400 millones de pesos, más los costos que implica la dotación. Tenemos un aproximado de unos 300 millones de pesos. O sea, pues es la inversión que daría. En el caso del municipio de Riosucio, pues hemos contado con el aporte del predio. En este momento está con su concepto técnico y jurídico viable. Con el departamento ya se firmó la minuta. Estaríamos iniciando ahora muy próximamente, después de todos los estudios, en aproximadamente unos 3, 4 meses. ¿Exactamente el municipio ha cumplido a cabalidad con lo que digamos le es pertinente para el desarrollo de este proyecto? Ha sido muy importante el apoyo del municipio de Riosucio porque ha entregado el predio con todas las características que se le pidieron. Es un predio que tiene como requerimiento 1.600 metros cuadrados, lo aportó. Requiere una demolición, pero el municipio tiene toda la disponibilidad para hacerlo y pues ha sido excelente en su tarea. Muy bien, entonces veremos materializado ya el inicio de las obras como tal a principios de noviembre, más o menos. Estamos pensando que con los estudios previos y con otros estudios que requerimos especialmente en el lote como estudios de suelos, estudios estructural, estaríamos arrancando obras entre los meses de noviembre y diciembre para culminarlas aproximadamente entre marzo y abril del año próximo. Viendo esta infraestructura que usted socializa el día de hoy, digamos que es una institución, ¿ese de ahí va a quedar con unos espacios pertinentes para nuestros niños? Los espacios son los adecuados, los requieren, tienen todos los alineamientos arquitectónicos y pedagógicos que exige el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tras la gestión de la Alcaldía Municipal y de las autoridades indígenas del municipio de Río Sucio y también las de Desupía, se llegó a conversaciones directas con la octava brigada del Ejército. Estas buenas relaciones ahora permitirán una jornada de definición de la situación militar para nuestros jóvenes aquí en la Perla del Ingrumán. Sí, pues queremos aprovechar el espacio que nos brindan para hacer una invitación muy cordial y muy abierta a todos los hombres interesados en definir su situación militar para que aprovechen esta jornada que se va a llevar a cabo el día 24, 25 y 26 de julio en el Coliseo Municipal de nuestro municipio, pues para que puedan acercarse y tramitar su libreta militar. Es una jornada muy buena porque en esta jornada va a permitir que el mismo día salgan con su libreta militar, además de eso porque tenemos la oportunidad de tenerla acá en nuestro municipio. Hacemos la invitación no solamente a la población de Río Sucio, sino a los municipios aledaños para que puedan participar también de este espacio. Es importante aclarar que el día 24 va a ser especialmente para atender población indígena. Los días 25 y 26, pues se tiene coordinado que se va a atender población CISBEN 1 y 2, que se va a atender poblaciones víctimas, que se va a atender población Red Unidos. Entonces, pues es importante que aprovechemos estos espacios. Muy bien, gracias a las buenas relaciones que se tienen con el Ejército Nacional desde la Administración Municipal, desde las mismas comunidades indígenas. En reuniones previas inició como todo el proceso de gestar esta jornada aquí en el municipio de Río Sucio. Sí, Jason, pues hemos venido con unas buenas conversaciones y unas buenas relaciones con el Ejército Nacional en pro de llegarle algunos beneficios a la comunidad indígena y es el caso especial de la Jornada Especial de Libretas Militares. También se han venido gestionando unas actividades denominadas de apoyo al desarrollo, que son actividades también que se van a desarrollar en algunos sectores de la población indígena. ¿Era lo que se llamaba jornada cívico-militar? Sí, lo que se llamaba anteriormente jornada cívico-militares, en este momento se denominan jornadas de apoyo al desarrollo y también se han venido gestionando con ellos. Entonces, pues debido a estas relaciones, a estos acercamientos que se han dado entre las autoridades indígenas, entre la autoridad, nuestro alcalde municipal, el Consejo Regional Indígena de Caldas Críde, pues se han podido aprobar o se han podido dar estas jornadas que se van a desarrollar. En estas mismas reuniones se han podido dirimir, digamos, inquietudes que han presentado la misma comunidad cuando se han sentido vulnerados en sus derechos, como comunidad indígena específicamente, y también como la misma comunidad, pues a través de su desconocimiento, digamos, de todo el proceso que se tiene, de la ley que les ampara, pues digamos, le ocurre mucho. Sí, Jason, pues esto es un espacio de estas reuniones que se han tenido porque hemos estado reunidos con el comandante de la octava brigada, hemos estado reunidos con el coronel encargado de reclutamiento, hemos estado reunidos con el comandante de batallón Ayacucho. Entonces, estos buenos espacios, estos espacios que se han venido dando, pues nos han permitido, pues como ir socializando, pues como todas las problemáticas que se están desarrollando en las diferentes comunidades. Entonces, han sido espacios importantes de interlocución en los que se han expuesto las dificultades. Igualmente se ha pedido el respeto a las directivas ministeriales que se han dado desde el Ministerio del Interior, como es las coordinaciones que debe haber entre autoridades o fuerza pública y autoridades indígenas. Entonces, como les digo, son espacios de diálogo, interlocución, acercamiento, y de poder llegar a puntos de acuerdo y, lógicamente, de poder socializar, pues que se puedan desarrollar estas jornadas. Volviendo a la jornada, la definición de la situación militar para comunidades indígenas, ¿cómo cumplen con estos requisitos? ¿Qué debe hacer un joven que esté interesado precisamente en definirlo? Los jóvenes que pertenecen a comunidades indígenas se deben acercar a las sedes de cada uno de sus cabildos. En cada cabildo les darán, pues, la información necesaria y pertinente, pues, los jóvenes que se requieren para el cumplimiento de esa, pues, para cumplir con la jornada. Y los jóvenes que, pues, que no son indígenas se pueden acercar a la Secretaría de Gobierno Municipal, que allí, pues, también les darán el dato necesario. El municipio de Riosucio quiere participar dentro de la convocatoria del Ministerio de Agricultura para que los predios rurales y los productores puedan recibir asistencia técnica. Para ello se requiere de la preinscripción de alrededor de mil de estas personas de la zona rural. Sí, estamos nuevamente recogiendo el registro de usuarios de asistencia técnica, ¿cierto? El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en todo el municipio, en los cuatro resguardos, con los diferentes agricultores, donde se recogió la información, donde se hizo una base de datos, que se llama RUA, Registro de Usuarios de Asistencia Técnica, y que, con esta información, pues, nos presentamos a la convocatoria del Ministerio de Agricultura del incentivo que hay para la asistencia técnica. Bien, entonces, ello nos permitirá que se pueda brindar asesoría directamente a los productores indígenas y campesinos del municipio de Riosucio. Sí, sí, claro. La idea es que esta asistencia técnica, al recoger la información y al presentar nuevamente el proyecto al Ministerio de Agricultura, el Ministerio nos financiaría la asistencia técnica. ¿En qué consiste la asistencia técnica? Básicamente es que, de acuerdo a los cultivos que tienen los diferentes productores en nuestras comunidades, se les pueda prestar una asistencia en ese tipo de cultivo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la parte de manejo del cultivo, la parte sanitaria, la parte productiva y la parte de comercialización. Es muy importante recalcar que es una asistencia técnica, no es tanto un paquete donde se le vayan a entregar insumos o cosas, no. Es la parte de la asistencia técnica, el acompañamiento por parte de técnicos, de la parte agrícola y pecuaria que pueden apoyar en el campo. ¿Qué tipos de datos se requieren directamente? Vamos para estas planillas y así mismo la instrucción como tal es la misma. Bueno, tenemos cinco personas que están en campo recogiendo la información. Ellos previamente están identificados con un chaleco color azul, que dice Secretaría de Desarrollo Económico. Ellos son los que están en campo haciendo nuevamente la encuesta. El año pasado, pues los que se encuestaron, el problema es que como la encuesta varió un poco, nos piden otros datos y nos piden también fotocopia de la cédula y que la encuesta sea firmada por el agricultor. Entonces nuevamente están yendo a entrevistar a esos agricultores y a personas nuevas que se quieran incluir. ¿Lo están haciendo entonces comunidad por comunidad o directamente, digamos, un productor podría ir hasta aquí, hasta la misma alcaldía? Lo estamos haciendo comunidad por comunidad, también aprovechando las diferentes reuniones que tienen los grupos, los gremios, pero también el agricultor que quiera venir aquí a la alcaldía puede venir a escribirse, trae su cédula para que nos regalen una fotocopia y se le toman los datos. Esto es voluntario, es para las personas que quieran acceder al programa, ¿cierto? Por ahora es una convocatoria donde vamos a participar. Si participamos y logramos, digamos, pasar en el proyecto, pues contaremos con esa asistencia técnica a partir del próximo año. Un importante proyecto en torno al medio ambiente, la protección de microcuencas y reservas naturales, se viene realizando en este momento o ejecutando con el Consejo Regional Indígena de Caldas Cridec, la Gobernación Departamental y también con el apoyo de la Alcaldía Municipal. Pues esto es un proyecto que surge por la necesidad de proteger las microcuencas que abastecen los acueductos comunitarios en los territorios indígenas, la necesidad de establecer estrategias para contrarrestar todos los procesos que vienen relacionados con el cambio climático y todo el aporte que tiene que hacer la comunidad para tratar de sensibilizar y modificar, adoptar hábitos de higiene y hábitos que permitan conservar nuestro territorio y dejarlo en las mejores condiciones que los encontramos. Entonces surge una propuesta, una iniciativa del área de Cridec, del área de territorio, donde hablamos con la Gobernación de Caldas, la Alcaldía Municipal de Riosucio, con la finalidad de poder cofinanciar un proyecto que nos permita intervenir en las microcuencas abastecedoras de los acueductos comunitarios. Ya sabemos que hay un tema que habla de agua para la prosperidad, que se ha incluido con la potabilización, pero hay acueductos comunitarios que carecen de esos recursos económicos o el número de usuarios no permite estar incluidos dentro de este proceso, pero necesitamos establecer alternativas. Entonces dentro del proyecto incluimos temas como el aislamiento de la microcuenca para evitar la contaminación por excretas de ganado, evitar que las personas entren a la fuente y la ensucian o la contaminen antes de que lleguen a las bocatomas y posteriormente a los usuarios. Y en contraprestación en algunos lugares donde se requiere, donde hay lugares, potreros, se van a ubicar bebederos para no afectar a los dueños de los predios que nos permitan aislar la microcuenca. Asimismo debemos reforestar, el proyecto está incluido, reforestar seis hectáreas de bosque protector en áreas de influencia de microcuencas, hacer talleres con la comunidad para que la gente comience a sensibilizarse y meterse en todo el tema ambiental. Ya el tema ambiental antes, hace 20 años, se podía decir que era un tema de locos, pero ahorita vemos que es una gran necesidad de que la comunidad proteja su territorio y proteja el patrimonio natural que en este momento como comunidades indígenas tenemos la gran riqueza de tenerlo. Asimismo, pues hay un programa que es, digamos, novedoso, que es incluir la guardia indígena en actividades de guardabosque. Tenemos una gran deforestación y una gran extracción ilícita de madera en nuestro municipio y nos está afectando los acueductos municipales, el acueducto regional, el acueducto, acueductos comunitarios. Y no me opongo a una actividad económica como la minería, pero creo que las actividades tienen que ser sostenibles para evitar la afectación de otros recursos. En este momento el recurso hídrico no podemos permitir que las 5.800 personas que se abastecen del acueducto municipal, acueductos grandes como el acueducto de Tumbobarretos y Perra de la Unión Miraflores, que es uno de los más azotados por la extracción de madera o las comunidades de la arboleda, de la robada, que se abastecen de acueductos, por citar algunos, sigan siendo afectados por la extracción de madera. Necesitamos acá el compromiso de la comunidad y la Guardia Indígena va a estar monitoreando la zona donde esperamos que también el Ejército y la Policía le colaboren a los guardias indígenas y nos colaboren a todos los riosuseños a cuidar el patrimonio natural y evitar que solamente un grupo de personas inestrupulosas se sigan lucrando de la afectación de nuestro patrimonio natural. Si bien es el esfuerzo de las comunidades indígenas adelante en esta iniciativa que resaltamos en el día de hoy, creo que el mensaje es que podamos despertar en conciencia a todos los habitantes del municipio de Riosucio, porque si bien allí están ubicadas estas bocatomas o las minocuencas o este patrimonio natural como lo denominamos, pues creo que somos todos los beneficiarios Sí, Jason, aquí no es solamente la participación institucional de que Cride, así que la Alcaldía o la Gobernación o Corpo Calda se vinculen a los procesos necesitamos es que la comunidad también se empodere de cuidar y vigilar todo ese patrimonio natural porque es que el agua no es un recurso infinito, el agua se está volviendo un recurso finito y se está perdiendo, se está enterrando y muchas comunidades en épocas de verano van a quedar sin recurso hídrico entonces el compromiso es de toda la comunidad empezar a conservar el agua, empezar a proteger esas franjas no sembrar hasta en las piedras de las quebradas como decíamos, sino que empecemos a dejar esos corredores biológicos que nos van a generar microclimas, que nos van a cuidar el recurso hídrico y que también van a generar un espacio para que la fauna y la biodiversidad se poblen esas áreas ¿Durante cuánto tiempo se va a desarrollar este importante proyecto? porque me imagino, como ya decíamos, si despertamos inconsciencia de perpetuarse, digamos, si le terminas por decirlo así Sí, el proyecto como tal tiene una vigencia de seis meses, pero esperamos, como lo mencionabas con la participación activa de la comunidad, esperamos que las intervenciones que se realicen a partir de este proyecto puedan ser más durables y puedan perdurar en el tiempo si hay una participación y hay una vigilancia de la comunidad de que las obras permanezcan en buen estado yo creo que este proyecto puede tener un mayor impacto ahorita Corpo Caldas también se va a vincular con el tema de saneamientos básicos en las partes altas de las microcuencas abastecedoras y principalmente la vamos a articular a este proyecto porque si aislamos y hay viviendas en la parte alta, también necesitamos articularla a ubicar puntos de saneamiento básico y evitar la contaminación por aguas hervidas y hay la voluntad del señor alcalde del municipio de Río Sucio de también firmar este convenio para que se ejecuten territorios indígenas y así reducir la contaminación, no solamente a la población indígena, sino a la población no indígena El pasado viernes, los abuelos y abuelitas que pertenecen a los diferentes grupos de la tercera edad con la alcaldía municipal celebraron el Día de la Madre y el Padre fue una jornada lúdica, cultural, muy alegre, muy especial Sí, Jason, pues de todas maneras el viernes 28 de junio realizamos una actividad muy bonita que fue un encuentro entre los cinco grupos de adulto mayor celebrando el Día de Madre y Padre fue una tarde muy chévere donde los adultos mayores pudieron bailar, pudieron gozar tuvimos la intervención de cultura, quien nos presentó unas danzas, nos presentó una chirimía y pudieron pasar chévere toda la tarde los adultos mayores ¿Estas actividades son constantes, digamos, y durante todas las semanas se están entrenando directamente con ellos? Sí, nosotros trabajamos diariamente con ellos, con cada uno de los grupos de lunes a viernes a las dos de la tarde aparte de estas actividades así de celebraciones de Día de Madre y Padre tenemos días recreativos, caminatas, muchas actividades para compartir con ellos Precisamente se les brinda también apoyo no solo en la parte lúdica sino también en jornadas de salud vimos allí como recibieron de muy buena mano el informe de todo lo que se ha hecho durante el año anterior y lo que ha ocurrido este año Sí, de hecho en esta semana si Dios quiere vamos a hacer un estudio de las personas que tienen riesgo o que tienen diabetes y vamos a hacer una campaña de poder examinar y poder mirar en qué condiciones están los adultos mayores en este sentido y poder vincularlos con el hospital que de hecho la área de salud pública nos está colaborando con esto entonces de hecho poderlos vincular y poder hacerles un seguimiento a ellos en este sentido ¿Ya están aportados también de graduarse en sistemas? ¿Es tan importante las dos tecnologías de información y las comunicaciones? Sí Jason, el 28 justamente terminaron el primer ciclo los adultos que comenzaron este curso ya en este momento están abiertas las inscripciones para aquellos adultos que quieren vincularse y quieren aprender sistemas como les digo yo nunca es tarde para aprender y ellos están muy animados y es algo que ellos necesitan en este medio en el que estamos de comunicación Digamos que existen en el momento estos grupos pero hay la posibilidad posibilidad de que más se pueda vincular a ellos o sea el resto de gente que nos está viendo adultos mayores que deseen hacer parte de estos importantes grupos Por supuesto sí que este sea el momento para invitarlos y decirles a esos adultos mayores que están en sus casas que por favor se acerquen que trabajamos muy rico todas las tardes no creo que sea justo que los adultos mayores estén en sus casas ahí quietecitos viendo televisión yo les he dicho algunos se enferman de estar ahí todo el tiempo en un mueble no, vengámonos a hacer actividades por la tarde esas caminatas, los ejercicios eso es vida entonces que sea este el momento para invitarlos a ellos Lo más importante los intercambios intergeneracionales digamos que niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores se puedan integrar para así sensibilizarnos sobre digamos como el adulto mayor aún es importante para la sociedad y tiene mucho que aportar aparte de lo que ya han dado precisamente por nuestro municipio Sí, el año pasado en el informe que daba el Secretario de Desarrollo Social él informaba que el año pasado hicimos unos encuentros generacionales fueron cuatro si no estoy mal donde los adultos pudieron ir y compartir con los niños del Hogar Infantil Piolín de Carnaval de la Alegría para este año si Dios quiere también tenemos esa actividad pendiente entonces es una tarde chévere porque ahí intercambian estas dos generaciones y como lo dices tú vamos enseñándole el respeto y el afecto que se debe tener por nuestros abuelitos y por las personas mayores que tenemos en los hogares Y así llegamos al final de este espacio institucional por el Riosucio que queremos juntos y podemos con la cámara de Sandra Díaz quien les habla Jason Aguirre González actual jefe de prensa del municipio pues nos despedimos de todos ustedes continúen con la programación de estos medios de comunicación y siempre de cerca con nuestra administración a través de estos links que aparecen en pantalla www.riosucio-caldas.gov.co o contáctenos arroba riosucio-caldas.gov.co todo ello lo puede también hacer a través de la ventanilla única de la administración municipal estamos para servir